¿Qué tal gente? Tenemos el próximo video que vamos a mostrar diferentes ejercicios pirométricos enfocados al baloncesto. Vamos a iniciar entonces el primer ejercicio pirométrico, salto a pie junto entre vallas, con el balón sobre la cabeza y generando una entrada a la canasta. Vamos a realizar salto entre las vallas, pierna derecha, pierna izquierda y con la externalización con bandeja. Salto laterales entre las vallas, contaminación en bandeja. Muy bien, hemos terminado entonces nuestro video de entrenamiento de la pirométrica enfocado al baloncesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!